No se oye ¡Tenete! No se oye, respeto ¡Tres de los que vivos! ¡Un bonito atento! ¡No se oye más! ¡Gracias! 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 Con este lindito Con este lindito Podrás bailar Dos o tres pasillos Y dos dos pasillos Para gozar Un estéril de la noche, aunque ese minuto podrá bailar Dos o tres pasitos, dos o tres pasitos para gozar ¡Así! ¡Así! ¡Adiós, cariño! ¡El grito de las chicas soltadas! ¡Adiós, cariño! ¡Adiós, cariño! ¡Adiós, cariño! ¡Adiós, cariño! Con ese grito, con ese grito podrás bailar Dos o tres pasitos, dos o tres pasitos para gozar Con ese grito, con ese grito podrás bailar Dos o tres pasitos, dos o tres pasitos para gozar Dos o tres pasitos, dos o tres pasitos para gozar ¡Adiós, cariño! ¡Adiós, cariño! ¡Adiós, cariño!